Bueno, usted sabe que aquí los papás, las mamás de Bahía Blanca fueron informados hoy que a partir del lunes no va a haber presencialidad en los colegios, ¿no? Venimos de semanas de... de esta semana de virtualidad, pero a partir del lunes otra vez, lamentablemente, seguirá la virtualidad. Ustedes han hecho un muy interesante trabajo respecto del impacto que tienen los estudiantes, la no presencialidad, el no poder acceder a... no poder ir a la escuela. Sí, claramente, a ver, nosotros estamos enfrentando en esta pandemia, como todo el mundo, una situación no deseada. Yo siempre digo que si hubiéramos hecho una nota dos años atrás, tal vez hacíamos una nota con el título de no podemos sacar a nuestros hijos adolescentes de la pantalla todo el día, y ahora de repente estamos hablando y preocupados para que haya una pantalla a la cual puedan estar conectados para tener un acercamiento a la educación y a sus aprendizajes. Claramente, es un modo, por así decirlo, un modo transitorio, digamos, la aspiración a que la educación se resuelva por medios exclusivamente virtuales, es una situación excepcional, tanto para quienes estamos como, de alguna manera, referentes en educación, como para las propias familias. Menos del 5% de las familias, en esta encuesta que se ha hecho, dicen, ah, nos gustaría que esta modalidad presencial sea la... perdón, virtual, sea la modalidad predominante de la educación de nuestros hijos. Y en este estudio, Irene, ¿qué tal? Diana Piri la saluda. En este estudio yo he estado viendo, por ejemplo, las preguntas importantes, por ejemplo, los días que los alumnos no asisten precisamente a las clases, ¿lo hacen verdaderamente virtual o de qué manera se comunican con el docente, no? Exactamente. Yo creo que nosotros tenemos que, cuando planteamos esta modalidad de trabajo en este tiempo de pandemia, los docentes tenemos que estar preparados para acercarnos a las familias de distintas maneras, porque no depende de nosotros como sistema educativo garantizar computadora, conectividad y electricidad, ¿no? Yo vivo en una localidad del interior de la provincia de Chubut y vuelta a vuelta no tengo electricidad, o sea que aún teniendo ese equipamiento no siempre se garantiza. Digo, en el tiempo de la pandemia tenemos que estar preparados para acercarnos a las familias, a los estudiantes de distintas maneras, cuando pueda ser virtual y en línea fantástico, que esto es lo que se más se parece a nuestra idea de lo que es ir a clase. Creo que hay una especie de ilusión de que si logramos que los niños estén sentados frente a la computadora en un Zoom, en un Meet, un Teams o cualquiera de esas modalidades, están recibiendo clase. Y la verdad que es muy difícil dar clase de esa manera a estudiantes pequeños. Ustedes si conocen, tienen hijos sobrinos, ellos están acostumbrados a estar frente a la pantalla para otras cosas, no para escuchar a alguien que habla y habla y habla y no pasan otras cosas divertidas como sí sucede con la televisión o con los videojuegos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y Máxime, por ejemplo, cuando estamos hablando de chicos que hacen su acceso al nivel primario, por ejemplo, que salen del jardín y se encontraron con esta virtualidad en el aprendizaje. Sí, sí, o sea, es extremadamente difícil y todos tenemos que ser conscientes de esta dificultad de que es la solución que tenemos a mano en este contexto, pero que nada reemplaza la situación de intercambio en un aula por dos motivos. Uno, por la relación directa de ese profesional docente que está frente a sus estudiantes, que se va dando cuenta, el que entiende, el que no entiende, el que necesita una ayuda, a quién siento con quién para que se ayuden entre sí, o a quién separan porque están peleando. Entonces, los estudiantes, el vínculo docente-estudiantes es irreemplazable, pero también es irreemplazable, como contexto de aprendizaje, el grupo de estudiantes, porque el grupo de estudiantes muchas veces nos provee lo que no entiendo del docente, me lo cuenta mi compañerito, o la explicación que se le ocurrió al otro, ah, yo no lo entendí y lo entiendo con las palabras del compañero. Entonces, es una fatalidad. Que tengamos que estar en esta modalidad es una fatalidad que viene con esta medida sanitaria que como sistema educativo tenemos que aceptar. Pero tenemos, creo que como familias, dos cosas, y con esto cierro la idea, perdonen que me extienda, pero como familias, digo, dos aspectos. Uno es saber que nuestros hijos e hijas van a aprender en la medida que la propuesta sea interesante y los pueda motivar. Y esa motivación es un gran desafío para los docentes, para que queden interesados. Y el otro gran desafío que la virtualidad lo resuelve bastante mal, ya es difícil en clase presencial, pero la virtualidad tiene muchas dificultades, que es que nuestros hijos e hijas reciban devolución muy periódicamente sobre sus tareas, sobre los ejercicios, sobre lo que están aprendiendo, porque solo sobre esa retroalimentación se pueden ir haciendo los ajustes para que el aprendizaje sea duradero. O sea, menudo desafío, enhorabuena que estén la conexión sincrónica, el WhatsApp, el material impreso, pero sepamos que es lo que tenemos que, entre comillas, sostener y tolerar hasta que llegue el momento de la presencialidad.